Empezamos esta segunda clase con la continuación del estudio de las magnitudes físicas y algebra vectorial. Hoy lo que vamos a hacer es abordar la ley de homogeneidad para continuar con la clase anterior. Vamos a abordar un poquito mejor cómo se llega a la definición total de las unidades que aparecen en los diferentes sistemas de unidades. Siempre vamos a tratar de centrarnos por el convenio internacional que existe en el sistema internacional de unidades, eso sí. Y vamos a ver para qué sirven y cómo trabajar con las ecuaciones de dimensiones que nos darán al final la definición y el sentido a la ley de homogeneidad. Vimos en la presentación anterior que el sistema internacional de unidades se define a partir de siete magnitudes fundamentales, dos suplementarias y de las ecuaciones de definición que nos permiten obtener las diferentes magnitudes derivadas y además algunos ejemplos con nombre propio de magnitudes derivadas y cómo van apareciendo los diferentes sistemas físicos de acuerdo al tipo de magnitudes, perdón, de unidades que elijamos para cada uno de los sistemas de unidades con los cuales queramos trabajar. Vamos a ver un ejemplo de cómo se llega al final a una definición de una de las unidades que tenemos, por ejemplo, dentro de lo que sería el estudio de la mecánica, entre las magnitudes físicas que tenemos y con las cuales tenemos que trabajar, tendríamos la longitud, la masa y el tiempo y las unidades en el sistema internacional para estas magnitudes físicas, el metro, el kilogramo y el segundo. Bien, pues la última definición, porque ha sufrido diferentes evoluciones, la definición del metro, la última definición como os decía que tenemos del metro es o data de 1983 y al final la definición con la cual se tiene que trabajar siempre viene recogida en los diferentes convenios de las conferencias generales de pesos y medidas. En particular esta última definición del metro se abordó en la número 17 de estas conferencias y aparece redactado tal cual en el boletín oficial del estado del 30 de abril de 1994. Al final, la definición que se adopta en la actualidad para el metro es la de la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un intervalo de uno partido, fijaros qué cantidad más grande, casi trescientos millones de segundo. ¿Por qué esta cantidad? Bien, pues esto tiene que ver con que la velocidad de la luz en el vacío es exactamente esos casi trescientos millones de metros partido segundo. Así es como se van definiendo las diferentes unidades para tener claro los patrones con los cuales tenemos que comparar. Esto lo hemos hecho para el metro, podemos buscar en los boletines oficiales del estado lo mismo para las unidades de la masa, para las unidades del tiempo, kilogramos, segundo, etc. Para el resto de magnitudes físicas que tenemos. Entre las unidades suplementarias dijimos que teníamos dos, pues que no había un acuerdo global de si las metemos en fundamentales o las metemos en derivadas. Esas magnitudes suplementarias son el caso del ángulo plano y el ángulo sólido. El ángulo plano, que creo que es familiar para todos nosotros, que lo podríamos definir a partir del ángulo plano que teniendo su vértice en el centro del círculo intercepta sobre la circunferencia de ese círculo un arco relacionado con el radio. ¿Vale? El dibujo es bastante aclaratorio y la relación entre lo que sería el ángulo, el arco y el radio que utilizo me la da esta expresión algebraica. Las unidades son los radianes y tenemos la relación entre lo que serían, pues lo que correspondería a un grado sexagesimal con radianes o a un radian con los grados sexagesimales. La otra magnitud, el ángulo sólido, que sería la idea del ángulo plano pero extendido a las tres dimensiones. Trabajaré en este caso con un ángulo sólido que depende de la sección interceptada por la esfera partido por el radio al cuadrado. Y en ese caso las unidades con las que trabajamos son los estereorradianes. Ahora, para ver un poco cómo ir expresando las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales y ver si mis leyes físicas expresadas de forma algebraica son correctas, utilizamos y vamos a utilizar muchísimo lo que se definen como las ecuaciones de dimensiones. ¿Qué son las ecuaciones de dimensiones? Bien, pues las ecuaciones de dimensiones lo que expresan son las magnitudes derivadas como función de las fundamentales para saber que magnitudes fundamentales dependen. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que son ecuaciones simbólicas, no son ecuaciones físicas y tampoco relacionan las cantidades de las magnitudes. Apareció ya en la clase anterior este ejemplo, lo abordamos ahora un poquito con más tiempo. Aquí la aceleración la tenemos en función de la velocidad y el tiempo. ¿Podríamos decir que la aceleración, que es una magnitud derivada para el sistema internacional, está puesta así en función de magnitudes fundamentales? No. La velocidad no es magnitud fundamental, el tiempo sí, pero la velocidad no. Deberíamos, si queremos la relación total en función de las fundamentales, expresar la velocidad en función de quién? De la longitud y el tiempo también. ¿Vale? Pero también tendríamos esta otra expresión. La aceleración en función de la segunda derivada del vector de posición respecto del tiempo al cuadrado. ¿Podríamos decir que esta relación sí que es una magnitud derivada en función de fundamentales? Correcto. Tendríamos la longitud y el tiempo en el denominador. Por lo tanto, en este caso sí. Otro caso de relación pero con dos magnitudes derivadas. Tendríamos la aceleración en función de la fuerza, que no es fundamental, y de la masa, que sí que es fundamental. Pero, si quisiéramos, podríamos hacer el análisis dimensional y ver de qué magnitudes fundamentales depende la fuerza. Lo veremos posteriormente en un ejemplo. Todas estas ecuaciones, si queremos comprobar si son o corresponden a leyes físicas, les vamos a tener que exigir que necesariamente cumplan lo que conocemos como la ley de homogeneidad. Esta ley me dice que en toda ecuación física, ambos miembros han de ser homogéneos respecto de todas las magnitudes fundamentales. Tenemos que tener las mismas dimensiones, por lo tanto. Vamos a analizar este ejemplo. Aquí tenemos a J lanzando un triple a su canasta en un partido de baloncesto. Y me piden, analizando la velocidad de la pelota en cada instante, nos han dicho que la dependencia de esa velocidad es, según esta expresión, v igual y en el numerador me aparece hp y en el denominador g, m sub p y t. Y aquí tengo definidas todas las variables de esta dependencia, es decir, la altura de la pelota sobre el suelo, el peso de dicha pelota, la aceleración de la gravedad, la masa de la pelota y el tiempo transcurrido desde el lanzamiento. ¿Puede esta expresión de aquí realmente definir la velocidad de la pelota en un determinado instante de tiempo? Pues una forma de saber si esta expresión es correcta es hacer el análisis dimensional. Si hacemos el análisis dimensional de esta expresión, tenemos que tener en cuenta que en el numerador teníamos hp y en el denominador g, m sub p y t. Bien, h unidades de longitud, p unidades de masa por longitud partido del tiempo al cuadrado, partido por g que es unidades de longitud partido del tiempo al cuadrado, masa, unidades o dimensiones de masa y tiempo, unidades de tiempo, lógicamente. Si simplificamos lo que tenemos en el numerador y en el denominador tenemos longitud partido por el tiempo al cuadrado, longitud partido por el tiempo al cuadrado se simplificaría esta masa con esta masa y ya no sé si se me simplificaría nada más, todos estos términos los puedo simplificar porque los tengo en el numerador y en el denominador. ¿Y qué me queda? Longitud partido por tiempo. Dimensiones en el segundo término, las dimensiones en el primer término son longitud partido por tiempo. Luego, efectivamente, esta expresión que me daban en el enunciado sí que corresponde a la expresión de la velocidad. Repasando, por lo tanto, todo lo que hemos abordado en esta clase, lo que hemos hecho ha sido determinar y explicar cómo se llega al final a definir el patrón con el cual vamos a comparar las diferentes magnitudes físicas, sus unidades, como vienen expresadas. Hemos visto cómo se define la ley de homogeneidad y al final la importancia que tiene la igualdad de las dimensiones en cualquier ley física. Seguiremos en la siguiente clase con el análisis del álgebra vectorial, con todos los conceptos matemáticos que necesitamos para todo este curso nos van a ser muy útiles. Muchas gracias. 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 Gracias.